Derrota de Cipolletti en Carmen de Patagones ante Sol de Mayo Imágenes que le agradecemos a la transmisión oficial del club Sol de Mayo Iba a arrancar muy mal el partido para Cipolletti a los 4 minutos Un poco antes de los 4 minutos con un blooper de Manolo Berra Que se resbala, pierde la pelota y permite que Balbuena meta el 1 a 0 tempranero El famoso gol psicológico para que se ponga arriba el conjunto de la capital de la provincia de Río Negro Ahí vemos en la repetición, se le escapa la pelota a Berra Después no lo puede agarrar a la figura del partido Balbuena Que iba a convertir los dos goles del equipo local, que hizo de local en Carmen de Patagones Acá blooper en la salida de Sol de Mayo, pero no lo puede aprovechar el Mono Taborda Ahora lo vamos a ver, la salida del experimentado arquero Ciarini Se la va a poner en el pecho el Mono Taborda que lo quiere colgar Y la pelota se le va desviada Otra para el Mono Taborda, pica la pelota, otra vez lo quiere colgar a Ciarini Pero adivinó la intención el arquero de Sol de Mayo No le bajaba nunca la pelota al Mono, fue muy rápido Ciarini en la salida Y evitó el empate de Cipolletti Ahí le pica la pelota a Taborda Y llega antes Ciarini Para evitar el gol La salida acá de Facundo Crespo 42 minutos Va con todo Cipolletti El pase para Maximiliano López Que remata y ataja Ciarini Es la única jugada en todo el partido que vas a ver Con tres pases y un tiro al arco de Cipolletti Aquí Reyes se engancha ante Manolo Berra Le gana el mano a mano a Berra Remata desviado a los 45 del primer tiempo Ya estamos en el segundo, 17 minutos Zárate quiere sorprender con la zurda La tenía controlada Ciarini Aquí el centro de Balbuena Cabezazo y atajada de Crespo a los 28 minutos Y dos minutos después Iba a venir esta jugada del tiro libre El despeje Sale Vivanco Rebota en Balbuena Queda mal parada la defensa Ahí define Balbuena ante la salida de Crespo 2 a 0 Se ponía Sol de Mayo En Carmen de Patagones Antes Cipolletti Que no pudo aprovechar la derrota Deportivo Madrid Y que quedó tercero detrás De los saurinegros De Olimpo y de Madrid Ahí el despeje de Vivanco Rebota Tiene que salir demasiado lejos Crespo Y encuentra el lugar Balbuena para definir Centro de Carrasco Le va a pegar a Mieva Desviado Va a ser la última jugada de peligro del partido